Música Hábleme de usted, ah cabrón a mi dime don chingón como ves ahorita Tía a ver si no es que se te antoja cabrón y cabrona Pues el hambre es cabrón y a la gente se le hace chido publicar los textos más íntimos de un escritor Ni la de mi hermana, ella tiene una pluvalía bien cabrón desde chiquita, nuevecita Y los ambientalistas, ah órale que traes contra los animales cabrón So cabrón, what is this word Efra? Mmm, it's a long story man Yeah, well everyone knows that a cabrón is a male sheep Right? Actually Or un ovino Did you know that Efra? Ovino, no No? Well not even the male sheep The male sheep, well, you learn something new every day pero sí, a cabrón es básicamente una moneda o un ovino, también llamamos como eso a cabrón a cabrón a cabrón ahora en este video vamos a ver muchos significados del word cabrón y estarás sorprendido por tanto cuando descubrimos cuántos significados sí así que chicos, como saben, mi nombre es Diego y por supuesto, soy Efraín ¡Encontré este video! Ok chicos, esto es como una conversación normal entre dos mexicanos puede ser No manches cabrón ¿Qué? Tengo algo muy cabrón que contarte A ver échale Mi tío tuvo un accidente muy cabrón el día de ayer ¿Ah sí? Pero el cabrón que le chocó se echó a la fuga ¡Ah cabrón! ¿Y eso por qué? Sí, ahora el problema es que la aseguradora no le quiere pagar dinero No, es que ¿sabes qué? Son unos cabrones, o sea, me molesta, me encabrona como se lavan las manos y dice no es que no podemos demostrar, necesitamos pruebas, tenemos que saber dónde está el responsable y pues el cabrón se fue ¿no? Exacto, pero no solo en México, la situación en el mundo está cabrona con las aseguradoras Tienes razón cabrón Y para tener dinero de ellas hay que ser cabrón Sí, muy cierto ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Has entendido todo? ¿Has entendido todo? Tal vez has entendido algunas partes de la conversación Sí Pero para entender todo, necesitas saber todos los significados del palabra cabrón Y eso es en realidad lo que vamos a decir en este video Ok Vamos a empezar con el listo So, the first one is cabrón to mean dude Just like that or even bro sometimes So, for example ¿Qué pasó cabrón? Ah, pues ¿qué pasó cabrón? No manches, ¿no? También existe, the short version of cabrón is ca But in the sense of dude, right? Exacto No manches, ca No manches, ca Yeah The second one is cabrón for a womanizer Uh, or even for a player For a player Yeah A female or masculine player Yeah, it could be cabrón and cabrona That's the feminine version Yeah, cabrona For example ¿Has visto Carlos? Carlos, ah sí, escuché que cambió de novia Ahora ya sale con Mónica Según sé, todavía sale con Ana Eh, ya sabes que Carlos es un cabrón O sea, él no le basta una mujer, tiene muchas Bueno, pero también Mónica es una cabrón También tiene tres novios Ah, ¿en serio? Sí, tal para cual ¿Mónica no es tu ex? Sí, por eso Ok, chicos So, the next one is Ah, cabrón Uh-huh Now, you need to be aware that The tone is everything In this case Because this needs to show Amazement Or surprise Yeah Ah, cabrón Yeah, in the wrong context It could mean something else Exactly But in this case It is amazement Surprise Ah, cabrón So, for example It was your turn, man Ah, cabrón Ah, cabrón Se me olvidó Por example Oye, Efra ¿Y mis quinientos pesos? Ah, cabrón No, yo no te debo nada Ah, ¿cómo no, cabrón? Desde el año pasado Ok, guys So, the next one is Cabrón As difficult Ajá As difficult Ahora Normalmente Usamos Está Con cabrón Ok Ajá Y puede ser Está cabrón O está cabrona Sí, sí, sí For example Oye, Diego Ayúdame con mi tarea De matemáticas Mira, está muy fácil A ver Aquí lo No, pues está cabrona No, no la entiendo ¿Y ya tienes trabajo? Eh, pues no, Efra La situación en estos momentos Está, está cabrona Sí, sí, sí Sí Todo el asunto está cabrón Ok, guys Now, the next one is Cabrón As someone Skillful Or even Clever Ajá Ok Por ejemplo Diego ¿Has oído de Michael Phelps? Por supuesto Sí Ese chico Es cabrón Para la natación Es cabrón, man Sí, por supuesto Ok, guys So, the next one Is cabrón And this basically means Yeah, I'm sorry for the word But basically that means Boker Or someone who bothers you a lot Ah, molesto Molesto También puede ser Exactamente Por ejemplo Mi vecino es un cabrón ¿Ah, sí? Todo el tiempo Tiene la música En lo alto ¿Como ahora? No sé si la puedes escuchar ¿Can you hear it, guys? ¿Qué cabrón? No deja trabajar Cabrón Also has a positive sense Ajá Of course And cabrón Es también una persona A quien tú admiras Ya O Que quizás tiene mucha suerte Para algo Ok Por ejemplo Ok Por ejemplo Oye ¿Has oído de Arturo Elías? Por supuesto Ese güey es un cabrón O sea Mira que se casó Con la hija de Slim Y pues ahora tiene ya Todo el dinero del mundo ¿No? Sí, es un cabrón Se sacó la lotería Sí Ok, guys So now We have cabrón As someone abusive Or someone who takes advantage Of others That's also cabrón So, for example Mira, el negocio es muy sencillo Cobramos mil pesos Contratamos a personas Y les pagamos cincuenta pesos Y tú y yo Nos quedamos con novecientos cincuenta No seas cabrón, Diego Págales más Sesenta Qué cabrón eres Setenta Está bien Ok, guys So now The next one is cabrón As something impressive Pero Esto Puede tener Dos tipos de Impresionante Lo que es impresionante De forma positiva Y lo que es impresionante De forma negativa Ya Entonces cabrón Puede ser impresionante Como algo bueno Con muchos detalles Bonito también Bonito Y también En el sentido malo Es cabrón Como algo feo ¿No? Ajá Como algo feo Pero también Impresionante Shocking ¿No? Shocking Perfecto Por ejemplo Por ejemplo The positive one Wow Tu dibujo Está cabrón Me encantó O Está cabrón Lo que dibujaste Me encantó Gracias Ok The negative one El accidente de ayer En la carretera Estuvo cabrón El accidente De ayer En la carretera Estuvo cabrón Ok guys So you now Might be wondering If you have this word That means so many things Come on Do you also have a verb Yes we do And that's the verb Encabrónarse Encabrónarse And the adjective Encabrónado And that's basically To become mad Ok To get angry That's encabronarse Ajá Por ejemplo Me encabrona que no haya empleo Me encabrona que no haya empleo También Another one No toques a los perritos de Carla Le encabrona que los toquen Ok Le encabrona No los voy a tocar No lo hagas Ok guys Now Estar encabronado Is the adjective And if encabronarse Is to become mad Or to get angry Then encabronado Is to be angry Ajá Right Yeah For example ¿Qué tienes güey? ¿Estás encabronado? No güey Tú eres el que está encabronado ¿No? No Solamente mi novia Es la encabronada ¿Por qué? ¿Qué le hiciste? Solo no le contesté unos mensajes Pero no tienes que estar en el celular todo el tiempo No sé por qué se encabrona ¿Qué cabrón eres? Pobrecita No manches cabrón ¿Qué? Tengo algo muy cabrón que contarte A ver échale Mi tío tuvo un accidente muy cabrón el día de ayer ¿Ah sí? Ajá Pero el cabrón que le chocó se echó a la fuga Ah cabrón y eso por qué ¿Qué? Sí Ahora el problema es que la aseguradora no le quiere pagar dinero No es que sabes qué son unos cabrones o sea me molesta me encabrona como se lavan las manos y dice no es que no podemos demostrar este necesitamos pruebas tenemos saber dónde está el responsable y pues el cabrón se fue ¿No? Exacto 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 Pero no solo en México la situación en el mundo está cabrona con las aseguradoras Tienes razón Y para tener dinero de ellas hay que ser cabrón Sí Muy cierto